No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga, tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío, mío, mío Solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieras explicarlo en él Explícame en este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Sinceramente yo Quiero morirme ahora Sabiendo que tú Sabiendo que tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De labios que eran míos Tan míos, míos, míos Solo míos Trampa 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 Tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa Amiga traidora Amiga traidora Tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora No hace falta que tú ahora Quieras explicarlo en él Explícame en este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Amiga traidora Amiga traidora